¿Qué tal compañeros? Aquí el Dr. Borja Bandera y bienvenidos a un nuevo vídeo. En todos los vídeos que hago hablando de los beneficios del ayuno intermitente, siempre digo que hay un elemento por encima de todos los demás que es sinérgico con el ayuno intermitente y que de no realizarlo, pues estás dejando de lado, estás ignorando muchos de los beneficios conjuntos que tiene con el ayuno intermitente. Hablo del ejercicio físico. Si os fijáis, dándole una perspectiva evolutiva al tema, siempre que en la época en la que éramos cazadores, recolectores, hemos hecho ejercicio físico, ha ido aparejado al ayuno. ¿Por qué? Pues porque normalmente hacíamos ejercicio físico para conseguir alimento. Es decir, cuando ocurría el ejercicio físico ocurría una situación de ayuno, de escasez energética. De manera que hemos evolucionado con estos dos elementos ocurriendo de forma concomitante. No es de extrañar, por tanto, que muchos de los beneficios del ayuno intermitente de espaciar las comidas, pues también sean parecidos, algunas veces iguales, que los del ejercicio físico. Por eso estas dos herramientas son bastante sinérgicas y por eso siempre te animo a que hagas las dos en su conjunto. Que no te dejes el ejercicio físico, pues, olvidado e ignorado. Que siempre lo hagas conjuntamente con el ayuno intermitente. Así que hoy vamos a ver un vídeo muy interesante. El vídeo básicamente revisa 11 beneficios conjuntos del ayuno intermitente y el ejercicio físico. Empezamos por el punto número 1. La mejoría mitocondrial. Ya sabéis que el estilo de vida occidental que llevamos, ese estilo de vida de consumo hipercalórico crónico, ese estilo de vida de sedentarismo, ese estilo de vida de estrés crónico, de dormir mal, tiene un impacto muy negativo sobre estas organelas pequeñitas que están dentro de las células y que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias, cuando están enfermas, te ponen en un mayor riesgo de tener una enfermedad crónica. Como las muchas que tenemos en la población actual. Una mitocondria enferma significa más riesgo de enfermar. Una mitocondria sana, por el contrario, te protege de esa enfermedad crónica. Además de relacionarse con un envejecimiento más saludable y con menor daño oxidativo. Siempre digo que para la mejoría mitocondrial, el mejor ejercicio que hay es el ejercicio de fuerza y también el ejercicio interválico de alta intensidad. El meter intensidad a tus entrenamientos es clave para la mejoría mitocondrial, tanto en calidad como en cantidad. Pues bien, el ayuno intermitente también aporta ese granito de arena a desahogar esas mitocondrias que están prácticamente ahogadas en nutrientes, ahogadas en calorías, ahogadas en el estilo de vida moderno. Es un beneficio claramente conjunto del ejercicio y del ayuno intermitente. El segundo punto, aumentar la sensibilidad a la insulina. Mejorar el metabolismo de los hidratos de carbono al hacer a los tejidos más sensible a la insulina. Esto lo hace el ejercicio y lo hace el ayuno. ¿Y qué tejidos? ¿De qué tejidos hablamos, Borja? Pues bien, fundamentalmente el músculo, pero también el hígado e incluso tejidos más especializados como el sistema nervioso central. Mejorar la sensibilidad a la insulina es clave a la hora de mejorar la enfermedad metabólica y es de total interés en personas con obesidad o diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. Bien, el tercer punto hace referencia a un elemento pues bastante desconocido. Se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es un parámetro cardiovascular. Una variabilidad de la frecuencia cardíaca mayor se relaciona con mejor salud cardiovascular. Mientras que una variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuida se relaciona con peor salud cardiovascular. Sencillo, pues bien, tanto el ejercicio físico como el espaciar las comidas, el ayuno intermitente, mejora esa HRV o variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esto se puede medir con muchos medidores de frecuencia cardíaca que sí, son bastante caros, pero te dan un parámetro útil que por ejemplo te sirve para saber si la recuperación de los entrenamientos ha sido la adecuada o no ha sido la adecuada. El cuarto punto, también súper interesante, el vídeo de hoy me encanta porque es muy interesante, es el BDNF. ¿Qué es el BDNF? Pues es una molécula que se libera cuando haces ejercicio, pero también cuando haces ayuno. El BDNF se le conoce como el fertilizante cerebral. Es un factor neurotrófico neuronal. ¿Qué significa neurotrófico? Pues que da trofismo, da alimento al sistema nervioso central y favorece cosas como la plasticidad cerebral o la aparición de nuevas sinapsis, incluso nuevas células neuronales en algunas áreas del cerebro. Es por esto que uno de los mayores nootrópicos, es decir, drogas que mejoran la capacidad cognitiva, es el ejercicio. El ejercicio debería ser obligatorio para cualquier estudiante. Por eso me enfado mucho cuando en periodo de exámenes un estudiante se encierra en su habitación y se pone simplemente a estudiar dejando de lado el ejercicio físico. Incluso muchos lo hacen cuando vienen de hacer ejercicio físico de forma regular. No hagáis eso, el ejercicio físico es el mejor nootrópico. Va a facilitar la consolidación de lo estudiado, va a disminuir los niveles de ansiedad, va a mejorar tu estado de ánimo, va a hacer que afrontes con mejor actitud el estudio. No dejes de hacer ejercicio cuando tengas que estudiar. Y hablando de lo mismo, el quinto punto, mejoría de la capacidad cognitiva. Se habla mucho del ayuno intermitente como método para estar más fino a nivel cognitivo. Para estudiar, para memorizar, para concentrarte en lo que sea, para tu trabajo, me da igual. Pero no nos olvidemos que el ejercicio físico desde hace años ya ha demostrado mejorar la capacidad cognitiva en mamíferos. Y nosotros somos mamíferos, ¿vale? Así que no te olvides de este aspecto del ejercicio físico. El sexto punto, el famoso browning. Lo he explicado en muchos vídeos, incluso he hecho algún vídeo solo de esto. El browning, de la palabra brown, marrón en inglés, es la conversión del tejido adiposo blanco, es decir, el tejido adiposo convencional, en tejido adiposo marrón. El tejido adiposo marrón, el adipocito marrón, tiene más cantidad de mitocondrias. Punto número uno. Y esas mitocondrias lo que hacen es producir calor, generan calor. ¿Qué pasa? Que para generar calor, el cuerpo no genera calor de la nada, sino que necesita energía. Por lo que, ¿qué ocurre? Si gastas energía, si gastas más energía porque tienes que producir calor, pues que gastas más calorías. Y por lo tanto, este browning se postula, se hipotetiza que puede ser una de las vías o uno de los mecanismos, por lo que el ayuno intermitente, pues, facilita la pérdida de grasa. Pero es que el ejercicio físico, especialmente el ejercicio físico de alta intensidad, también produce este browning, ¿no? Esta mayor expresión de la proteína UCP y SIRT1, que son las proteínas que se relacionan con el mayor browning. Y a todos los que me decís, ¿por qué dices las cosas en inglés? Y os enfadáis. Mira, la alternativa sería decir marronización. Así que creo que es un poquito más estético decir browning. Lo siento, es un término anglosajón, sí, pero es más bonito. Yo no voy a decir marronización, lo siento. Séptimo punto, activación mayor de AMPK. AMPK es una de las vías catabólicas, vías que movilizan sustratos energéticos almacenados, por ejemplo, aquí, en el Michelin, para producir energía. Hay en nuestra sociedad y en nuestra cultura, pues, un desequilibrio entre la activación de vías anabólicas, vías que, digamos, construyen reservas energéticas, como la grasa, y vías catabólicas, vías que hacen uso de esas reservas energéticas para producir energía. Hay un desequilibrio muy, muy grave. Y este desequilibrio se relaciona con las enfermedades de la civilización, las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, las hepatopatías, todas esas. Lo que hace tanto el ayuno intermitente como el ejercicio físico es establecer un poco de equilibrio aquí, activando AMPK y restableciendo este balance. Muy interesante. Creo que haré un vídeo simplemente explayándome sobre este punto. El octavo punto, mejoría en la microbiota. Ya sabéis que los bichitos que tenemos, sobre todo en el tubo digestivo, también en otras partes del organismo, pues, se relacionan con la calidad de la salud en todos los aspectos. Esa disbiosis, esa alteración en calidad y cantidad de la microbiota que tenemos en nuestra sociedad occidental, se ve mejorada por el ejercicio físico y parece que también por espaciar las comidas, por el ayuno intermitente. No nos olvidemos del estado de ánimo, el tener una sonrisa. La gente que hace ejercicio físico sabe a lo que me refiero. Sabe que después de hacer ejercicio se siente genial, se siente más optimista, se siente con más energía y se siente con mejor estado de ánimo. A esto contribuyen muchos factores. Más flujo sanguíneo, la liberación de péptidos, neuropéptidos llamados endorfinas, también muy popularmente conocidas. Y también es algo que suelen comentar algunos usuarios del ayuno intermitente, que están mejor, que se encuentran mejor, que se encuentran mejor de ánimo, más felices. A esto se postula que contribuye el beta-hidroxidratto, uno de los cuerpos cetónicos que se elevan, el principal que se eleva cuando hacemos periodos de ayuno o de dieta cetogénica. El décimo punto es protección frente al cáncer. Esto en cuanto al ayuno intermitente todavía se está estudiando, pero en cuanto al ejercicio lo tenemos bastante claro. Además de secretar el músculo cuando hacemos ejercicio, mioquinas antiinflamatorias y anticancerígenas, pues hay un beneficio indirecto de ambas estrategias. El primero es disminuir la obesidad, porque la obesidad per se es un factor de riesgo de múltiples neoplasias, de múltiples tipos de cáncer, como cáncer de mama, como cáncer de próstata, como hepatocarcinoma, cáncer de hígado o cáncer de páncreas, muchos tipos de cáncer. Así que si disminuimos la prevalencia de obesidad, si adelgazamos, si perdemos grasa gracias al ejercicio físico y al ayuno intermitente, indirectamente estamos disminuyendo totalmente nuestro riesgo de cáncer. Además, el ayuno intermitente aumenta la cantidad de adiponectina, una adipoquina cuyos niveles también se han relacionado inversamente con la incidencia de diferentes neoplasias. También lo que hace es disminuir el IGF-1, una hormona que tiene sus funciones en el organismo, tiene una función trófica del hueso y del músculo, pero cuando se encuentra en exceso en el organismo, pues puede facilitar el crecimiento de células tumorales. Así que tampoco queremos un exceso de IGF-1. Y aquí es donde se relaciona este punto con el equilibrio AMPK-MTOR. Pero bueno, no me lío, ya he dicho que haré otro vídeo de esto. Y el último punto, el último punto, el punto número 11, es el efecto inmunoestimulante. El ejercicio físico, al hacer llegar más sangre a todos los tejidos, pues permite que las células del sistema inmune circulen mejor por todo el organismo. Tiene un efecto inmunoestimulante. Parece que también el ayuno intermitente tiene efectos sobre el sistema inmune, que van por el mismo camino, que están alineados en la misma dirección. Así que chicos, fijaos qué interesante vídeo. 11 puntos, 11 beneficios, conjunto del ayuno intermitente y el ejercicio físico. Dos herramientas que miran en la misma dirección, que van en el mismo camino, que tienes que hacer de forma conjunta. ¿Y qué recomiendo? Pues generalmente recomiendo que no se te olvide el ejercicio de fuerza y al menos pues yo haría 30 o 40 minutos, 3 o 4 veces a la semana de trabajo de la fuerza muscular y después que tampoco se te olvide el ejercicio de alta intensidad. Brutal para todos los beneficios que hemos comentado, pero además lo más eficiente en cuanto a pérdida de grasa, lo más eficiente que a día de hoy conocemos. Así que chicos, si te ha gustado el vídeo, pues solo te pido que lo compartas con más gente para que también puedan beneficiarse de lo que en este vídeo se dice. Tu mano arriba me sirve mucho, tu suscripción me sirve mucho y tu comentario también me sirve. Nos vemos en el próximo vídeo, un fuerte abrazo y a seguir empoderando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!